Baby, necesito confesarte Te han olvidado esa noche Me liberaste y me enseñaste a amar Nuestro amor fue tan puro que con el tiempo fue natural Ah, debajo de la luna Tú gritando que te den más Más te voy a dar Sé que volverás Yo sé que tú quieres, yo quiero ser tu fantasía Si regresas el tiempo, no te fallaré Aprovecha el momento, déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Me dicen que andas como un jebo Eres la que me entiende Eres mía y de nadie más Dame una oportunidad, bebé Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría tenerte Y recordarte como te lo hacía Dame una oportunidad, bebé Si regresas el tiempo, no te fallaré Aprovecha el momento, déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán, bebé Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Quiero probar esa rica boca que me hacía recordar Cuando por tu casa te pasaba a buscar Me llamabas que te querías escapar Lo único es que te pide que me entiendas Lo único es que te pide que me entiendas Que no se hace más nada Yo solo vivo de esta jodienda De estar en el bloque 24-7 Yo entiendo, bebé yo sé lo que tú sientes Yo sé que tú eres clara y que nunca mientes A veces pego a tu amiga hablándose entre dientes Hablando mal de mi crítica, mi forma de vivir Es que yo soy el único que te hace venir Este va a ser lo lento De vivas el cuento más Má, tú eres la que me entiende Eres mía y de nadie más Solo te pido una oportunidad Me encantaría tenerte esta noche Me encantaría tenerte Y recordarte como te lo hacía Dame una oportunidad, bebé Si regresas el tiempo No te fallaré Aprovecha el momento Déjate querer Quiero cumplir tus fantasías Todos sabrán que tú eres mía Como yo nadie te conoce Lenita Bares Remix de La Chicha y La Chicha y Chixi Baby Hey, yeah. J. Alvarez, la fama que camina. Lenny, Freddy Phantom, DJ Blass. J.S. DJ Blass. Mikey Tones. This is on top of all music, baby. Leonasa. Musicólogo y menes. Se ve diferente, se ve en película. Desde mi punto de vista. Ustedes se ven bien trilly. Milaguitos. Milaguitos. The official remix. Dímelo Lenny. Esto es el ultimato, baby. Los chulitos. You know. Limitless Records.